Buenos días amigos, la verdad que pues estamos de nuevo ya en otro video acá en el canal de Quechilero, verdad ustedes? El día de hoy pues este Mr. Charlie pues nos ha hecho una donación para los abuelitos de Mogollón, verdad ustedes? Él pues nos dijo que vinieron a llevar una despensa para esa familia, verdad? Bueno pues él tomó la iniciativa en este caso, pues ponerle el primer granito de arena. De su parte. De su parte, verdad? Y también para las personas que también quieran apoyar a esa familia. Exacto, pues también lo pueden hacer, se pueden comunicar con Mr. Charlie, este, él va a coordinar todo sobre las ayudas de esa familia, verdad? Y bueno pues, más que nada el día de hoy pues vamos a llevarle una despensa grande a ellos, verdad? No, no les voy a decir que vamos a llevarle una despensa tan grande, pero bien. Una despensa ya formal, este para, bueno le vamos a llevar todo lo básico, todo lo básico que Dios necesite. Todo lo necesario, como por ejemplo verduras, pollo, este, frijol, arroz, azúcar, eh, fideos, todo eso, todo eso. Todo lo necesario, eh? Si. Pero entonces amigos vean, acá llevamos ya lo que son, este, una bolsa de azúcar, cinco libras creo que trae cada bolsa. Cinco libras creo que trae cada bolsa. Entonces sería. Cuántas libras de frijol llevas? Entonces sería. Seis libras de azúcar, llevamos. Seis libras de azúcar, llevamos. Sí, ya, sí, pues entonces este, salsa de natura lo vas a llevar para los fideitos, tío, ya, va? Será que está bien con dos? Será que llevamos el azúcar, ya está bien con dos? Dale, dale, dale para adelante. Sí, me acerco, está bien, va. Sí, bueno, entonces este, amigos, este, eh, gracias ahí a Mr. Charlie de que también pues él puso su granito de arena acá, eh, dándole una iniciativa y pues si alguien más quisiera pues apoyarle, este, igual lo puede hacer también acá. Vamos a llevar más? Sí. Vamos a llevar, aquí la bolita, ¿no le vas a llevar, encaparina o más? Vamos a llevar encaparina y todo eso para la abuelita. Jabón, dale, dale, dale. Jabón también. Hay que la falta, mucha. Sí, falta. Dos o lleva de arroz. Sí, ya llevamos con cinco libras. Tres más, ¿de mejor? Cuatro, cinco, seis libras. Debo echarle más. Ah, ahí falta, caer. Encaparina, dos, tres, cinco. Diez libras de azúcar, ¿no? Diez libras de verdad? No, azúcar, pandillas Sopas ya le echaron No, en bolsa De Mahler Bien Yo creo que es una muy buena oferta No pues, no va a alcanzar Algún tipo de leche Ustedes hay que ver ahí No, ellos no tienen Nido ¿De nido? Si está bien el de nido Bolsa de avena ¿De avena de mos? ¿Cómo se llama? Sopas maler o magi Sopas Ahí ya va acabando ya la despensa A nombre ¿Será que Chomini le llevamos? Chomini Si estaría bien Fíjate Agregado una libra ¿Será que estaría bueno al pagato? Si una libra, ¿verdad? Si, porque si van a aplicar lo que dijimos Ajá, porque se le va a llevar verduras también ¿Cuántas libras o dos libras? Una libra, digo yo Esta es una libra, media No, media Si, se veía de llevarle un botacito Pero frijol du cal ya llevamos frijol ya No, pero o sea, igual sería bueno Este es más fácil de hacerlo ¿Va? Si, pues Está bien este va Si, está bien Si, está bien Si, ya va Bueno, entonces continuamos ya por acá ¿Ya estamos acá en la verdurería? Ya, en la verdurería ¿Cuánto vas a llevar Chiqui? ¿Tres libras? ¿Tres libras? Tres libras Ah, va Sería mejor para porque Si, pues Si, ya va a cantarío para Si, la verdad Si, yo pienso que si ¿Por qué? Y vamos a llevar lo que la verdura ¿Son como siete personas por ahí? Ah, bien Si, va Si, va también lo que es el tomate, ¿verdad? Bueno, entonces amigos Este, nosotros continuamos por acá ya En lo que son las compras para los abuelitos Y pues, eh También se van a Ah, se van a llevar verduras Ok, ok Este, dale Dani Entonces, también se van a llevar verduras Ustedes Y pues Y ahí sí que muchas gracias Allá a Mr. Charlie también Por el apoyo Que Y Y le ha dado Se le agradece grandemente también Chiqui, este ¿Qué es lo que? Cuéntenos ¿Qué es lo que va a llevar? Este, vamos a llevar lo que es Tomate Papa Cebolla Y algo Otras cositas que vamos Sí pues Este ¿Cuánto de papa van a llevar más o menos? ¿Ah? ¿Cuánto de papa van a llevar más o menos? ¿Una libra? ¿O media? No, yo pienso que más ¿Más? Dos libras Ajá ¿Dos libras de tomate también? Sí, por ahí Llevenle remolaches también Este Bueno, entonces miren Ya acá están ya Comprando los chicos Y pues Nosotros pues vamos a hacer todo lo posible Por Llegar siempre pues Hasta ese hermoso lugar ¿Cuál? ¿Qué es lo que pasa? ¿Los esquiles? Sí pues Cebolla también ¿Pienes lo que pasa aquí? Ajá ¿También? ¿Manda de...? ¿Verdura? Este cebolla van a llevar acá un manojo ¿Manojo? ¿Cómo queremos? Sí El manojo de lleno está 15 mil y de la vez está 20 ¿Verdad? Ok Si No supo mucho le sale mejor el mediano Sí ¿Verdad? El mediano Ah Tres Ah eh Bueno entonces vamos a continuar más adelante Bueno amigos Entonces continuamos acá en la casa de los abuelitos Y pues ya traemos lo que es Lo que se compró hace rato Como pudieron ver en el video ¿Verdad? Pues ahí los chicos van a terminar de bajar todo lo que se trae Este Bueno esta ayuda Viene por parte de Mr. Charlie La verdad Este Él fue quien hizo la donación Dando a conocer el caso de los abuelitos Acá en Magollón Él mandó pues este 500 quetzales Lo que se compró es víveres También se compró verduras Y unas libras de pollo Para que ellos también puedan hacer un caldito de pollo Ustedes ahí Ellos van a decir si lo hacen en caldo Como a ellos les guste Ah como a ellos les guste Rito basado Así como siempre Mr. Charlie apoyando Así es amigos Entonces pues ahí se le agradece bastante ¿Verdad? Así es Así es Entonces con permiso El pollo si recuerdan que está adentro Ah está adentro todavía ¿Dónde está? Ahí en mi lado Ahí lo pueden sacar de este lado Permiso Permiso ¿Dónde es? ¿Ustedes se conocen? Aquí adentro Aquí adentro Aquí adentro la verdad Sí, eso también es de eso Buenas tardes Buenas tardes ¿No tiene chuchos? Buenas tardes No tiene chuchos a los perros Dice Saludades Gracias ¿Se acordaron de mí? ¿Quién es la esposa de él? Esa hija Ah Háganse pa' acá güey ¿Cuál puede ser? Ay déjelo Este Ella Es la esposa del abuelito ¿Verdad? Ellos dicen que ¿Cuántos años serían ustedes de casados? ¿Tienen a ustedes? Ah ya tenemos Como 20 o 25 años Ellos se casaron ya cuando ya tenían niños O sea que usted ya estaba grande cuando ellos se casaron Ella ya sabía todo Y ella es la otra hermana O sea, ella es hija de ellos también ¿Puede de todos? ¿Puede de todos? ¿Puede de todos? ¿Puede de todos? No tengo pena Ah, ellos son una familia de aproximadamente, vamos a ver Seis, siete personas Aproximadamente Ella es la niña de ella Sí, pues Ajá Porque también la niña nos estaba comentando De que ella no tenía juguetes Y que si alguien pues este Deseara apoyarla, ¿verdad? Ella también este Se dan cuenta pues también no No tiene kites, ¿va? Y ella me estaba comentando De que en la escuela también pues Le estaban pidiendo unos tenis Y unas pantalonetas Y una Yo creo que ahí en el colegio Piden un uniforme de física, ¿va? Sí Ella dice que a veces no va Porque no tienen uniforme No tienen uniforme Hola, nena Hola ¿Cómo te llamas? Astrid Lorenzo Astrid ¿Y en qué grado estás? Segundo Segundo Y como en la escuela ahora si no lleva el uniforme No lo deja entrar Ah, lo unifero Ahora está destinto Y si no pierden, pierden puntos Porque eso ha pasado con mi hija Yo que pues tengo ahí a mi hija estudiando Nos piden lo que es el uniforme Lo del de física Y lo que es también el uniforme diario, ¿va? Y si no pues los regresan Y si no pues van a perder puntos también Sí, les bajan Ajá, les bajan Y eso es en todo Ah, sí Entonces, estamos hablando de escuelas públicas No, no, no 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 Eso fue hace como unos 12 días Gracias a pronto